Estamos en el módulo 5, elección 1, y el problema de aplicación dice, dibuja líneas diagonales en la tarjeta de índice. Confirma que hayas dibujado el rectángulo en cuatro cuartos. ¿Qué notas acerca de tu rectángulo? ¿Cuántas partes iguales tiene? En este rectángulo podemos observar que el rectángulo tiene cuatro partes iguales. Entonces, si utilizamos algo que ustedes aprendieron clase en tercer grado, que se llaman fracciones unitarias, podemos decir que tenemos un rectángulo y que eso es igual a 1 sobre 4, que es 1 cuarto, más 1 cuarto, más 1 cuarto, más 1 cuarto. Entonces, esas cuatro fracciones unitarias forman un entero, clase. Esto es un entero. Entonces, tenemos un entero dividido en cuatro partes iguales. Aquí tenemos otra figura y esta es una circunferencia clase. Y la pregunta dice, ¿qué fracción está representada en este círculo? Aquí tenemos otra figura y la pregunta dice, ¿qué fracción está representada en este rectángulo? Esto es un rectángulo, clase. ¿Qué fracción está representada en este rectángulo?